Suave, besame otra vez Suave, quiero sentir con labios Suave, besando me otra vez Suave, besame Suave, besame otra vez Suave, quiero sentir con labios Suave, besando me otra vez Dámelo Bésame otra vez, yo quiero sentir con labios, besándome otra vez, besa, besa, bésame un poquito, besa, 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 besame otro lado ¡Gracias!